... Hay estados que dejan la política pública en manos del mercado y entonces el acceso a la cultura tiene que ver con el tamaño de la billetera. Y hay estados, cuando los estados los gobiernan gobiernos populares, la cultura es concebida como esta necesidad que tiene el pueblo de contar, de decir, de crear, no solamente de acceder, sino de producir cultura. Si entienden nuestros gobiernos populares que esta es una necesidad del pueblo, entonces es que asumen que la cultura es un derecho. Bueno, esta es la concepción de cultura que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante decir que durante demasiado tiempo el Estado permaneció indiferente y ajeno al movimiento tal vez más dinámico, más vivo, más capilar y que más presencia tiene en la cultura de la provincia de Buenos Aires, que son estos pequeños emprendimientos, estos centros culturales, estas organizaciones que ocurren en las esquinas, en los barrios. Pero es lo que realmente, más allá de lo que conocemos como las instituciones formales, le da una vida y una riqueza inmensa a la cultura de la provincia de Buenos Aires. Y hoy estamos lanzando el primer programa de fortalecimiento de centros culturales, colectivos artísticos, de festivales autogestivos, de ferias independientes, de colectivos teatrales, de cine comunitario. Básicamente es una línea de fortalecimiento donde apuntamos a alcanzar a mil proyectos en toda la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con este actor, con este sujeto social que tanto tiempo fue olvidado y que sin embargo es tan importante para nosotros. Algunos dirán es gasto, está anunciando una expansión del gasto, nosotros creemos que es sinceramente una inversión. La palabra inversión, obviamente en términos económicos significa una cosa, en términos políticos significa otra, que es apoyar y acompañar a la cultura del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Gracias.